Hola a todo el mundo, estoy en la ciudad de Oro Preto Ahora es de arrancar mi viaje para Cochabamba, Bolivia Para participar del CONART 2014 Un poco variado, pero ya estoy en la frontera de Bolivia y Chile En la aduana el viaje ha sido duro, pero ya falta poco El CONART es un encuentro de arte contemporáneo que viene desde el 2002 En ese año un grupo de artistas contemporáneos nos juntamos Para tener un espacio de encuentro, de difusión, de producción Y de muestra y de encuentro con la sociedad En ese momento expusimos en la Casona Santibáñez Nos dimos cuenta de las limitaciones que también tiene a veces el patrimonio convencional Para relacionarse con el arte contemporáneo Y preferimos en el 2004 hacerlo en un espacio periférico descentralizado Muchísimo más pertinente respecto a las reflexiones del arte contemporáneo Entonces nos vinimos aquí, a este antiguo matadero que estaba en abandono Ahora, años después, después de una serie de CONART PROCESS Recuperamos el CONART como encuentro de arte contemporáneo Y sería el tercer CONART 2014 Que propone otra serie de cosas Propone el trabajo en el territorio El registro a través de distintas miradas a Bolivia Una Bolivia compleja, una Bolivia interesante Que a través de la propuesta de los distintos artistas Se va a representar en unas moleskin, en unos pequeños cuadernos En la ocasión del tercer CONART 2014 se realizó un convenio con la Fundación Letra 27 Que trabaja con Moleskine Letra 27 tiene ya un formato de proyecto que se llama ATWORK Donde justamente artistas intervienen en libretas de artista Moleskine Después de haber realizado un workshop de algunos días Este tipo de proyectos se ha realizado en diferentes países en el mundo Y nosotros entramos en este circuito gracias a este acuerdo con Letra 27 Entonces se realizó una convocatoria en el mes de agosto de 2014 Donde se presentaron 55 artistas De los cuales 36 internacionales y 19 nacionales De esto se ha hecho una selección de 21 artistas Más un artista invitado que es Angélica Ekel Que ha sido la primera curadora del CONART 2002 y 2004 Casi a manera de cerrar un círculo que se había empezado en esa época Y que ha permitido el nacer del proyecto martadero ¡Gracias! 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 Hola, yo soy Nayra Sandoval, soy de La Paz, Bolivia Soy Georgina Montoya, vengo de Colombia Hola, yo soy Anabel Castro, vengo de México. Me llamo Carla, vengo de La Paz. Soy Angélica Hecke, soy austríaca, vivo desde 24 años en Bolivia. Yo soy Rocío Delgadillo, de la ciudad de Cochabamba. Hola, yo soy Cano Arquilif, de La Paz, Bolivia. Y yo soy Jules Tussauds, de Francia, y vivo en La Paz. Los artistas han viajado por su mayoría a partir del 27 de septiembre hasta el 7 de octubre. La idea es que cada uno pueda enfrentar un viaje de 10 días a cada uno de los destinos que había seleccionado. La Paz Yungas, y voy a trabajar sobre diversidad y afro-bolivianidad. Vengo regresando recién de Ciudad Okinawa, de ver cómo se mezclan la cultura boliviana con la japonesa, y cómo reestructuran su comida, y cómo reestructuran sus costumbres. En este momento me encuentro trabajando con la comunidad de Villa Coronilla. El tema es identidad y contexto. Mi investigación es sobre asentamientos de iglesias evangélicas en un espacio rural. En este caso escogí la locación de Coroico. Estoy participando a partir del eje desplazamiento, mirando al mar desde Tupuraya. Y iremos a Toro Toro. Vamos a trabajar sobre los sueños de la gente, si se sueñan con dinosaurios. Voy a ir a Tiahuanaco a trabajar sobre el enfoque de sentidos, la temática de vida y muerte. No se mueven en la ciudad de Tupuraya. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.